Elsa Ávila, la primera mujer latinoamericana en conquistar el Monte Everest, sintió el llamado de la montaña. Atender ese llamado de la montaña que hoy, a 20 años, entiendo que fue como una oportunidad de la montaña aquí está, lo más importante es permanecer vivos, aprender y regresar. Entonces, estoy muy contenta de que me haya dado sobre todo esa oportunidad de tocar su cumbre, de pisarla, de empaparme de esa belleza del universo y de regresar con mis hijos, porque mis hijos ya existían, eran pequeños y fueron una gran motivación, sobre todo para el regreso, para regresar entera. Ni un edema cerebral ni las córneas y dedos congelados detuvieron sus sueños y metas. Todo lo contrario, esas adversidades la llevaron a escalar las cumbres más altas del mundo y sentir libertad. Me fascina la libertad de la toma de decisiones en el ir subiendo, en ir abriendo tu camino. Llegar hasta la cumbre y luego la cumbre es el regalo del paisaje. Ese saber, llegué hasta acá y me lo merezco porque fue por mí mismo que fui subiendo. Un edema cerebral se da por falta de oxigenación en el cerebro y las funciones empiezan a mermar. Yo empecé a perder la movilidad en los dedos, ya no pensaba bien, los ojos abiertos, los labios morados, son indicios muy claros. Y allá arriba no hay quien te salve, no hay quien vaya por ti, lo tienes que hacer por ti mismo. Ávila, la tercer mujer del continente americano en llegar al techo del mundo, nos platica que siempre tiene miedo, pero su preparación le da el valor para regresar. El miedo siempre existe, de morir también, fíjate que cuando iba llegando a Katmandú, que vi al Everest volar cuando iba en el avión, dije, ay no sé, no sé por qué me llama tanto, espero que no sea para morir porque quiero vivir. Fue el único momento que me atravesó, porque yo me preparé para regresar sobre todo, y me dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero si en algún momento yo siento riesgo de morir, yo me voy a joder. La alpinista también guarda momentos tristes del monte Everest. Habían pasado 10 años de mi primer intento, de hecho yo no quería saber más del Everest, porque se llevó a 5 compañeros míos en mi primer intento. En el segundo intento, cuando Carlos subió, yo tuve congelamiento en las córneas, un dedo se me congeló, he estado en el campamento base, nos comunicamos con Jure Kukuchka, el polaco, que estuvo en algunas expediciones, y que de alguna manera nos enseñó mucho en el Himalaya. Y así, la conquista del Himalaya fue la consecuencia de una vida dedicada al alpinismo. Llegar al techo del mundo fue una consecuencia, y empecé escalando en roca. Me encantó desde el principio, desde el primer momento que puse las manos en la roca, me atrajo, y dije, esto es para mí. Eso me hizo regresar una y otra vez, ir subiendo de grado, para lo cual requerí de mucha preparación, muchas horas en el gimnasio. Poco a poco ingresé en el mundo de la montaña después, pero lo previo a haberme empezado en la escalada en roca, me dio la posibilidad de ir a rutas más técnicas, de mezclar lo que se llama la escalada mixta, roca y hielo, y poderme aventurar a otras cosas. ¡Gracias!